Bien, ante todo agradecido con la oportunidad, lastimosamente no se dio el resultado que queríamos, pero creo que vamos trabajando de poquito a más, al final del día tenemos el objetivo claro y creo que todos vamos en el mismo barco, que al final aprendemos de lo malo y bueno, también tomamos de lo bueno, al final del día también sabemos que es un proceso largo y todos estamos juntos, al final del día, como les digo, sabemos cuál es el objetivo y ya desde ya preparando para el próximo partido que es contra Cobán. Sí, contento por el debut, por recibir minutos, lastimosamente lo lamentamos mucho por los compañeros que salieron por lesiones, pero esperamos ahí que se recuperen pronto, ya sea en el caso de Rafa, ya sea en el caso de David, pero como les digo, ante todo contento por recibir minutos y de aquí solo trabajar, trabajar todos los días para seguir mejorando, sabemos que todavía tenemos mucho por qué mejorar y dónde ir. Sí, creo que se vienen dos partidos buenos que el rival también viene a imponer, pero aquí en casa también tenemos que hacernos sentir grandes y al final del día esta es nuestra casa y el que venga a jugar aquí le va a costar, como les digo, estamos preparados y listos para la batalla. Bueno, creo que uno también lo tiene que asimilar y son retos, son metas que uno se pone, pero uno también lo tiene que poner como otro partido más, no se puede preocuparse mucho y llevarse tal vez de las emociones, pero sería bonito jugar aquí en casa, aquí en el Mario Camposeco y por qué no ganar, darlo todo y sacar los tres puntos. Sí, me sentí bien con todos los compañeros, igual vengo trabajando cuando no me toca ser titular o estar con el cuadro titular, también he trabajado con los otros compañeros, pero yo de mi parte siempre he querido aportar lo mío, mi granito de arena y toque con quien me toque, apoyar lo mío y brindar confianza también. Creo que mis compañeros también me han brindado la misma confianza y creo que de ahí vamos trabajando mano a mano. Claro, así es, mantener el arco en cero y ojalá se den los tres puntos que podamos ganar. Como les digo, sabemos que Cobano es un rival fuerte, pero aquí en casa nos vamos a sentir fuertes y vamos a hacer el mayor esfuerzo para ganar. Eso vamos preparados, mentalizados y ya al llegar a la hora del partido hay que demostrarlo también. Gracias. 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 Gracias.